Un joven de aproximadamente 19 años de edad fallece luego de... Estas son las 7 noticias del día de hoy a las 7. A consecuencia de una fuga de gas LP al interior de un domicilio, un joven de 19 años falleció y una mujer resultó grave de salud. Se registró movilización policíaca en una universidad, un alumno tenía en su poder una pistola de Airsoft, las clases se suspendieron. Un hombre sufrió una fractura en su pierna izquierda a consecuencia de un fuerte choque entre un camión de carga y una camioneta. Regresa el principito. El Club León oficializó la llegada del futbolista Andrés Guardado a la Liga MX. El mexicano Rafael Márquez fue considerado en el once histórico del equipo del Barcelona en el siglo XXI. La Sociedad de la Nieve se encuentra entre las 5 filmaciones nominadas a Mejor Película de Habla No Inglesa en los Premios BAFTA. El equipo del Guadalajara confirmó que el futbolista Alexis Vega ya fue traspasado al Toluca para continuar con el clausura 2024.